Buenas noches amigos, estamos en el municipio de Armería con el delegado regional de los programas federales. Programas para el Desarrollo del Gobierno de México. Julio, muy buenas noches Julio, ¿qué te pareció el primer informe del gobierno del presidente Salvador Güell? Bien, pues muy buenas noches, primero que nada saludarte a ti y a todos quienes nos observan a través de tu plataforma. Y pues efectivamente venimos a acompañar al presidente en su primer informe. Pues habrás, yo aquí vivo en Armería, aquí tengo mi casa, que es su casa de ustedes. Entonces, pues vengo a acompañar al presidente para este informe que rinde a todos los armeritenses y a todo el estado de Colima. Me pareció muy bien, creo que destacó en muchos de los puntos la dificultad con la que ha sacado adelante esta administración. Pero que sin embargo, pues se le está en el ánimo de que todo vaya saliendo día con día mejor. Y él lo dijo, y yo creo que va a ser algo emblemático que dijo al finalizar su discurso, que el próximo año intentará hacer las cosas mejor, me canso la razón. Julio, ya fuiste funcionario aquí en el municipio de Armería. ¿Ves alguna diferencia en las administraciones, sobre todo lo que habló Navarro Uchoa, que antes ya tenía el adelanto de participaciones para solventar los compromisos de fin de año? Julio, ¿qué te parece la actual administración y cómo vives sus propuestas, sus funcionarios? ¿Cómo lo ves? ¿Más complicado o más complejo? Sí, mira, desafortunadamente las arcas de los ayuntamientos siempre están fracturadas. Yo mi pasaje verdaderamente en el 2015 fue muy pequeño, no duré ni un año completo en el ayuntamiento. Así que sí me cuesta un poco de trabajo hacer un comparativo, pero confío en que Salvador y el FLA Síndico y los regidores estarán haciendo su mayor esfuerzo en conjunto de los compañeros que están como funcionarios en el interior del ayuntamiento. Y pues desde nuestro quehacer de todos los días desde el Gobierno de México, yo creo que estaremos buscando las posibilidades de que Armería le vaya mejor día con día. Entonces, pues ojalá este trabajo que hagamos en conjunto, el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y nosotros como Federación, pues construyamos algo más positivo para la ciudadanía de Francia. ¿Hay algo muy trascendente para el próximo año por parte de ustedes, del Gobierno Federal? Sí, mira, pues de entrada lo ha anunciado la delegada estatal, la licenciada Indira Vizcaíno, que están por construirse cinco cuarteles de la Guardia Nacional en nuestro Estado. Esto sucederá en el siguiente año que estamos por iniciar. Y también, pues ya el funcionamiento más en orden de los centros integradores, que son oficinas del Gobierno de México y oficinas y ventanillas del Banco del Bienestar, que estarán en cada una de las comunidades para brindar atención de forma directa, un poco más personalizada también a las gentes que tienen alejadas las cabeceras municipales. Sin duda alguna, el presupuesto del año entrante, pues ya viene mucho más distribuido, viene con mucho mayor impacto para que esto se vea convertido en derrama económica en cada uno de los hogares de nuestro país. ¿Me repites tu nombre, Ricardo? ¿Tu nombre completo? Sí, claro que sí, Julio César León, delegado regional de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México. Gracias. Gracias. Gracias.